Hola chicos, bienvenidos otro día más a otro programa de otro vídeo de más músculo para intentar aportar un poquito de conocimiento y bueno, sobre todo hacer a todos aquellos que empezáis que esto sea un poco más fácil y menos caótico. Y hoy vamos a hablar de un suplemento que son de esos suplementos que he ido confiando más en él con el tiempo, ¿vale? Que en sus inicios yo no lo usaba, de hecho no lo tenía ni en cuenta y sin embargo a día de hoy se ha convertido en un suplemento bastante funcional para mí que es HMB. Bien, pues como decíamos vamos a hablar del HMB. Bueno, el HMB es un metabolito, es un derivado de otro aminoácido, ¿vale? De la leucina. Ya se está empezando a incorporar incluso en determinados medicamentos, no recuerdo mal, el Meritene lo lleva o el Pedisure. Bueno, este tipo de medicamentos que se utilizan para la nutrición de los ancianos, personas que han tenido problemas, que han estado inmóviles y demás, se está empezando a incorporar, no está ya incorporado, por lo tanto creo que poco hay que decir de su eficacia y si funciona o no cuando ya empresas farmacéuticas lo están metiendo para determinadas patologías o determinadas situaciones carenciales. Antiguamente se utilizaban mucho los BCAA, ¿vale? Que llevan una cantidad fuerte de leucina. De hecho, pues el 50% normalmente de los BCAA son leucina en las formulaciones estas 2-1-1, que son las que yo siempre he aconsejado. Luego se hicieron formulaciones de 4-1-1, 8-1-1, 2-1-1, en las que se aumentaba la cantidad de leucina, pero era por estrategias mercantiles más que otra cosa. La leucina es el aminoácido más barato, pues bueno, como sobre el papel era el más eficaz de los BCAAs para la síntesis proteica, se metía leucina de sobra hasta productos que llegaban a ser 16-1-1, que eso es leucina pura y dura, pero porque se abarrataba el coste, ¿vale? Pero nosotros hemos evolucionado absorbiendo o digiriendo, por así decirlo, o utilizando de mejor manera las proporciones que hay en los alimentos que suelen ser en torno a 2-1-1. De hecho, no es en torno a 2-1-1, pero bueno, es parecido, ¿vale? Entonces, antiguamente se utilizaban los BCAAs, luego pasaron de moda los BCAAs, se empezó a utilizar mucho la leucina por el tema de la emetor, de que a partir de 2,2 en personas jóvenes gramos de leucina por comida se activaba la vía emetor, 2,7 para personas ya más mayores o incluso personas ancianas, etc. Pero, verdaderamente, la activación de la vía emetor es por la dieta y no solamente por meter leucina, se va a conseguir activar la vía emetor, tiene que haber exceso de calorías, tiene que haber presencia de insulina para transportar los nutrientes, etc. Entonces, no es un predictor tampoco muy fiable, aunque hubo una época que estuvo muy de moda y se utilizaba muchísimo. Y luego, pues bueno, está el HMB, que cada vez está cobrando más importancia y demás. El HMB ha demostrado que impide el catabolismo, sobre todo es anticatabolico, que impide el catabolismo, impide la rotura muscular, ¿vale? O sea, tomar HMB antes del entrenamiento impide o favorece que haya menos roturas musculares durante el entrenamiento. Yo la forma o el protocolo que aconsejo utilizar HMB en épocas de definición, eso sí, HMB, suplemento para definición, para evitar catabolismo, ¿vale? Mucha gente piensa que evitar el catabolismo es lo mismo que favorecer el anabolismo, y en cierto modo es así, pero un poco enrevesado, ¿vale? En épocas de definición es fácil perder músculo, entonces esto te va a evitar a perder músculo. Pero en épocas de superávit no significa que vayas a ganar más músculo porque tomes HMB, ¿vale? Entonces, por eso digo que sobre todo relegado a épocas de definición o debilitamiento general, en el que está habiendo pérdida de masa muscular, aunque no estemos perdiendo peso, pero está habiendo un cambio en la decomposición corporal favorable a la grasa, por algún motivo de inmovilización o algún tipo de cosas así, ¿vale? De alguna lesión, operaciones, etc. Entonces, todos aquellos periodos en los que estamos en un catabolismo muscular, el HMB podría venir bien. Más o menos un protocolo general, por generalizar algo, que todo va a depender luego de la dieta, la cantidad de aminoácidos que haya en la dieta, la cantidad de suplementos, etc. Pues podría ser un gramo en las tres comidas principales, aparte de otro gramo más pre-entreno, para una persona de en torno a 70 kilos de ahí para abajo, ¿vale? 70-75 de ahí para abajo, y luego ya personas de mayor peso, pues irá aumentando la cantidad según el peso, ¿no? Por ejemplo, una persona de 100 kilos, 2 gramos de sodio no que me voy a hacer ni pre-entreno. Puede salir un poco caro, porque es un suplemento que se vende en comprimidos de medio gramo, un gramo. Si se hiciera en polvo, saldría bastante más económico, pero quizás no tenga la tirada comercial que debería para que se elaborara este producto en polvo. Pero sí que os digo que si este producto se elaborara en polvo, tres tomas al día en épocas de definición de 5 gramos, sería una ayuda bastante buena si le añadieran un sabor, porque está muy malo. Si le añadieran un buen sabor y una buena disolución, sería un suplemento de los que yo usaría para mí y para mis deportistas bastante común. El problema suele ser comprimidos, pastillas muy duras, grandes, bueno, hay ciertos problemas con eso, ¿vale? Pero quitando a ese tipo de problemas lo que es la sustancia como tal, una persona que pese lo que yo, ahora mismo unos 107-108 kilos con un nivel de grasa bajo, con un nivel de calorías muy ajustado, o incluso personas como yo con problemas digestivos que no pueden comer mucho y demás, la verdad es que es una ayuda bastante buena incorporar entre 1 y 2 gramos por comida y con eso vamos a favorecer una menor rotura muscular durante todo el día, ¿vale? Porque, indudablemente, durante el entrenamiento tenemos que tener cuidado con ello, pero ya he dicho que durante el entrenamiento, más que buscar sustancias que eviten el catabolismo, lo que tenemos que buscar es la capacidad de nuestro organismo para el entrenamiento. Siempre nos pensamos que nuestro cuerpo aguanta lo que nuestra mente aguanta, es decir, si yo soy capaz de hacer 12 series para el pectoral, pues eso significa que mi cuerpo aguanta 12 series para el pectoral, pero no significa que sea lo óptimo, aguantar todo lo va a aguantar, pero no significa que sea lo óptimo. Entonces, muchas veces, la cantidad de volumen, la intensidad y el volumen de nuestro entrenamiento viene determinado por nuestras preferencias, nuestros gustos. Una persona que le gusta entrenar el brazo, pues va a hacer mucho brazo, mucho más de lo que posiblemente le haga falta. Entonces, eso se hace con analíticas, como ya hemos mencionado en otros vídeos y demás, se puede hacer con analíticas. Y entonces, ajustar a partir de ahí, más bien el entrenamiento para evitar el catabolismo, que no añadiendo HMB. Pero el HMB podría ser una ayuda muy importante en esos periodos en los que sabes que sí o sí y vas a acabar perdiendo masa muscular, como sería una definición, repartido durante todo el día y pre-entreno. Y como digo, incluso 5 gramos de desayuno, comida y cena, o 5 gramos por comida, para una persona bastante grande, con una situación de estrés bastante grande, de catabolismo bastante grande, y demás, sería una ayuda muy buena. También sería una ayuda muy cara, muy costosa. Entonces, para la gente normal, un gramito de desayuno, comida y cena, gente normal un poco grande, hasta 2 gramos de desayuno, comida y cena, junto con otra toma pre-entreno. Sería una forma de utilizarlo bastante, en mi opinión, bastante favorable y bastante buena. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!